Y el quinto lugar es para... ...pareja número 470, Ezequiel, Remuán, Bárbara Ferreira. Ellos representan a la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, Argentina. Y el cuarto lugar es para... ...pareja número 292, Sebastián Bolívar, Agustina Páez. Esta pareja representa a la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro, Argentina. ¡Gracias! 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 Y el tercer premio es para... ...pareja número 141, Luis Romero. Ana Migoni. Luis y Ana representan a la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! En realidad no es una pareja, es un trío. ¡Gracias! ...pareja número 141, Luis Romero. ¡Gracias! 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 Pareja número 2, José Luis Salvo, Carta Rossi. Esta es la pareja que obtuvo el primer puesto de tango adulto en el campeonato de baile de la ciudad de este año. ¡Gracias! Y bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de consagrar a los campeones mundiales de Tango Pista 2017. Vamos a conocer entonces el puntaje que han obtenido. Bueno, lo vemos en pantalla. Señor Fernando Bravo, el cierre es todo suyo. Invitamos al señor Gabriel Soria, director artístico de Tango, Buenos Aires Festival y Mundial, y a la señora Vivi Cantoni, subsecretaria de Gestión Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Premios en mano, señoras y señores, son campeones mundiales del Tango Pista 2017, la pareja número 358, Germán Vallejo, Magdalena Gutiérrez. Germán Vallejo, Magdalena Gutiérrez. Germán y Magdalena representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 A laición grande de los ganadores, que vamos a pedir a los ganadores que reciban los premios que le entrega al director, la señora Cantoni, y que hagamos allí una foto oficial de esta entrega. Y ahora vamos a recordar, vamos a recordar, y les pido a los ganadores y a los campeones que hagan lo propio, porque seguramente se van a retrotraer en el tiempo a algún momento anterior. Vamos a ver, vamos a ver las imágenes con los campeones, las imágenes, digo, que reproducen aquellas instancias anteriores. Para mí lo que busco es que sea como la primera vez, hay obviamente mucha confianza, o por lo menos eso es lo que uno intenta, es decir, bueno, que es entregarse a eso y a lo que vaya a pasar, es conectarse con ese otro, que por el momento es lo único que tiene que importar. La idea es, es disfrutarlo, es hacerlo bien, porque creo que esto se ve cuando estás bailando. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te vieron mirar, ya que se abre Música, maestro. 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 Música, maestro.